El candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, ganó la presidencia de Brasil con 55.42% de los votos, con más de 10 millones de ventajas sobre su rival, el socialista Fernando Haddad, que obtuvo 44.58%. El exmilitar venció en todas las regiones de Brasil, excepto en el nordeste, donde Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, resistió al fenómeno Bolsonaro. A través de su cuenta de Facebook, Jair Bolsonaro, tras proclamarse vencedor de las elecciones, realizó un pronunciamiento y dijo que cambiará el destino de Brasil, un país que tiene todo para ser una gran nación. Ensinamiento de Dios, al lado de la Constitución Brasileira, inspirando en grandes líderes mundiais y con una buena asesoría técnica y profesional a su lado, isenta de indicaciones políticas de praxe. Comenzar a hacer un gobierno a partir del año que viene, que pueda realmente colocar a nuestro Brasil en un lugar de destaque. Temos todo, todo para ser una gran nación. Es la primera vez que la extrema derecha vence las elecciones en Brasil desde la redemocratización en la década de 1980 y la primera vez desde 2002 que el PT es derrotado en la elección presidencial. NOTIMEX NOTIMEX Gracias.